Al Día Radio presenta Autores de Éxito con Analia Exeni, multipremiada escritora, editora, coach profesional de autores, una dama que ha batido récord en publicación de libros bestsellers. Desde ahora, quedas en sintonía de Autores de Éxito. Hola, hola, querida familia, querida audiencia de Autores de Éxito. Una vez más aquí, en Al Día Media, el medio que une a los latinos alrededor del mundo, desde Columbus, Ohio, Estados Unidos, transmite Al Día Media. Con tu servidora, Analia Exeni, la conductora de este programa, Autores de Éxito, porque todo lo que sale de mi corazón va hacia el tuyo. Y hoy estamos en Ciudad de Panamá, sí, estamos en Ciudad de Panamá con una invitada de honor, con una invitada de lujo, con una mujer maravillosa a quien admiro y quiero muchísimo. Le doy la más cálida y cordial y amorosa bienvenida a mi colega, a mi amiga, persona admirada, Juventina María Vergara, desde Ciudad de Panamá. Bienvenida, Juventina, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa. Muy bien, gracias. Gracias, Analia. Es un honor y un placer estar aquí en tu programa. Es un placer igualmente para mí, para la audiencia, querida Juventina. Te cuento que es la primera vez que en este programa, Autores de Éxito, tenemos la dicha de conocer a una persona de Ciudad de Panamá. Con lo cual nos vestimos de fiesta el día de hoy con esta audiencia que te recibe por la puerta grande. Te abrimos de par en par las puertas de este universo de éxito y felicidad donde eres hoy la protagonista. Y bueno, querida Juventina, te cuento que la audiencia de este programa siempre quiere saber todo acerca de nuestros invitados de honor. ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica? ¿Cómo ha sido su vida? Etcétera. Entonces, la pregunta que te voy a hacer, amada Juventina, es ¿quién es exactamente Juventina María Vergara? ¿Quién es esta hermosa mujer de Panamá? ¡Adelante! Gracias, muchas gracias, Analia. Bueno, mi nombre es Juventina Vergara. Nací en un pequeño pueblo llamado Bajo Corral, en la provincia de Los Santos. Después nos mudamos a la ciudad de Las Tablas cuando yo tenía 12 años, buscando un futuro mejor para nosotras. Somos cinco hermanas para que pudiéramos ir a la secundaria y seguir nuestra universidad. Así es que desde los 12 años nos mudamos aquí a Las Tablas. Fuimos a la escuela, a la secundaria fuimos a la escuela, al colegio Manuel María Tejada Roca. Muy buena escuela pública. Después me fui a la ciudad de Chitré a estudiar la licenciatura en inglés. Ya cuando tenía como 23 años me trasladé a la ciudad de Pernomé, donde he trabajado por más de 30 años. A los 27 años me casé. Bueno, no fue una buena decisión y entonces nuestro matrimonio terminó muy pronto, como a los 3, 4 años. Y de allí me dediqué a mi profesión, a enseñar, a cuidar a mis estudiantes. He tenido miles de estudiantes y es maravilloso trabajar con jóvenes. Están tan llenos de energía, están dispuestos a aprender. Así es que ha sido maravilloso trabajar con ellos. Bueno, después ya cuando tenía 45 años decidí que quería tener un niño. Y a los 46 años tuve mi niño. Ahorita tiene 7 años. Quien me ha enseñado lo que es el amor incondicional. Es una dicha muy grande tener un hijo. Bueno, entonces, y ahora quiero, como dicen, toda persona dice que debe escribir un libro, debe tener un hijo y debe sembrar un árbol, ¿verdad? Bueno, yo he plantado ya cientos de árboles y ya tuve mi niño. Y ahora estoy en todos los planes para publicar mi libro. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Felicidades, audiencia! Aplaudimos a esta hermosa mujer que tiene el valor de decir, ahora estoy ya lista para hacer mi libro. Pero antes de pasar a que nos cuentes sobre el libro, quiero hacerte una pregunta que siempre me ha ilusionado preguntarte, querida Juventina. ¿Por qué elegiste la profesión tan maravillosa que para mí es una de las mejores profesiones del mundo? Y ahí me siento una colega contigo que es ser una educadora, ¿no? Para mí, una persona que es educador tiene en vida un paraíso. Para mí, una de las mejores cosas en el mundo es ser educador. Es algo que me honra, me honra tenerte aquí por más de tres décadas de experiencia, en ser una educadora, una profesional, donde han pasado miles de personas por sus aulas, tanto físicamente y ahora de manera virtual, que sé que está dando clases virtuales. Entonces, quisiera ir ahí a tu corazóncito, querida Juventina, y preguntarte, ¿cómo es que Juventina decidió ser una educadora? Bueno, desde niña, desde niña yo decía quiero ser maestra, quiero ser maestra, quiero enseñarle a los niños, ¿verdad? Después ya cambié de idea y digo, bueno, mejor voy a trabajar con niños más grandes, voy a trabajar en escuela secundaria. Así que por eso empecé a estudiar la licenciatura en inglés. ¿Y por qué elegí esa profesión? Me encanta enseñar, me encanta guiar a los niños, guiar a los jóvenes para que tengan esa educación que se necesita, para que tengan como esas, ganen esas experiencias en la escuela para poder ellos enfrentar el futuro que les espera ya cuando sean mayores de edad. Me encanta también trabajar con los jóvenes porque están siempre llenos de energía y así es que son muchos aspectos los que me han llevado a escoger esta profesión que, bueno, que me ha llenado de muchas satisfacciones. ¡Guau! Yo sé que ahora, mirando para atrás, decir, soy una educadora que he estado tres décadas enseñando, es algo muy grande, ¿no? Algo muy valioso. En estos años, ¿no? En estas décadas que has estado como educadora, ¿cómo ha sido, digamos, cómo es el balance hoy que estamos conversando, mirando para atrás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás satisfecha? ¿Estás feliz? ¿Cómo es esa experiencia de decir, miro para atrás y he educado a miles de personas que hoy seguramente son adultos, que han hecho su vida, están haciendo grandes cosas por el mundo? ¿Cómo es tu balance hoy, mirando para atrás, esa gran experiencia como educadora de tres décadas? Bueno, me siento muy satisfecha cuando encuentro a mis estudiantes en una institución, trabajando para mí, ese es un orgullo muy grande, y que me digan, profesora, ¿cómo estás? Yo soy tal, y eso para mí, eso tiene mucho, mucho, mucha importancia, mucho valor, de que ellos me recuerden, de que me encantan cuando algún estudiante está en una situación difícil, difícil, que yo pueda hablar con él, que yo pueda guiarlo, que yo pueda apoyarlo, eso es maravilloso, porque a mí me encanta ayudar a las personas, y sobre todo niños y jóvenes que a veces están en momentos vulnerables, y poderles dar una mano, eso es maravilloso. ¡Guau! ¡Qué hermoso, Juventina! Yo creo que hay dos formas de ser educadores, ¿no? Es, una es por vocación y por amor, y la otra es, digamos, es como que uno elige ser educador, puede haber otra razón, pero que nunca puede ser tan poderosa cuando uno lo hace como por vocación y por amor. Yo afirmo absolutamente que en tu caso ha sido una gran pasión, un gran amor, y no ha habido otras razones, ¿no? Porque, sinceramente, muchas veces hemos visto, yo lo he visto acá en mi país, Argentina, que muchas veces hay personas que eligen ser educadores porque como que no les queda otro camino, ¿no? No saben, dicen, voy a ser educador. No, yo creo que para ser educador, con todas las letras, debe haber un amor enorme, tiene que haber una gran pasión, una entrega, y esto que estás diciendo, servir a tus alumnos, entregarles, esas personas que están en situaciones vulnerables, estar ahí, ¿no? Como cuando uno ve una plantita y necesita un tutor, necesita ese tutor que lo ayuda a crecer firme, a crecer con sabiduría, a ver el mundo con esa energía que necesitamos los seres humanos muchas veces, que no la encontramos adentro nuestro, y viene un profesor, un maestro, y nos entrega, ¿no? Ese valor. Yo creo que en tu caso has cosechado a lo largo de tu carrera de educadora grandes satisfacciones, pero afirmo totalmente que tu vocación de educadora es por amor y es para servir, y eso es decir mucho, Juventina, porque de verdad el mundo, debemos rendir el mundo entero un gran homenaje a los educadores, que son a quienes le entregamos nuestros niños, nuestros jóvenes, y que los preparan, junto con los padres también, para que este planeta sea mejor. Así que yo te felicito de todo corazón, porque de verdad siento una gran admiración por una persona que ha estado tantos años educando, y porque compartimos esa pasión en común, que es enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y ahora yo sé que muy pronto, si bien eres una mujer extremadamente joven, sé que muy prontito te vas a retirar y vas a emprender un nuevo reto, que es tener tu propio sistema de enseñanza, tu propio sistema de coaching, o tu academia, etcétera. Me gustaría que nos cuentes un poquito a mí, a la audiencia, cómo son tus planes ahora que ya vas a dejar de enseñar, como lo vienes haciendo por tantos años, y vas a emprender otros proyectos. Y esa que diré audiencia es una de las cosas que admiro mucho de Juventina. Ella no se retira para retirarse, estar en su casa o irse a la playa, no. Ella se retira para seguir enseñando, para seguir sirviendo. Y eso me parece ejemplar, realmente ejemplar. Y quisiera que nos cuentes un poquito de esos planes tan hermosos que tienes para futuro. Bueno, en dos años o tres años ya me jubilo, me retiro de educación. Entonces, pensé que no me puedo quedar sin hacer nada. Siento todavía que tengo mucha energía y mucho que dar. Así es que decidí que iba a emprender un negocio de coaching, de una mentoría, donde yo puedo seguir ayudando a las personas. Entonces, tomé una acreditación como coach y estoy organizando todo esto. Y con esa idea, pues, de enseñarle a las personas que tenemos todo dentro de nosotros para lograr lo que queremos, para salir adelante, para tener una vida de bienestar. Qué bien, me parece excelente esta nueva meta, porque verdaderamente cuando uno tiene tanta experiencia, como es tu caso, yo creo que uno puede servir de tantas formas maravillosas a la comunidad, a tu comunidad, al mundo, porque hoy como estamos globalizados por la tecnología, yo creo que aparte es juventina, es una mujer bilingüe, puede ella estar sirviendo al mundo, desde Dubái, Estados Unidos, Canadá, América, etcétera, o sea, no hay un límite. Yo sé que incluso te has entrenado con profesionales de Reino Unido, entonces, guau, o sea, me saco el sobrero por una mujer con tanta sabiduría y con tantas ganas de seguir sirviendo al mundo, a pesar de que ya te estás retirando. Y como, insisto, sumamente joven y con ese espíritu que la caracteriza con tanta pasión por ayudar a otros. Y bueno, ahora vamos a hablar de algo tan hermoso que es tu nuevo libro, porque has estado ya como coautora en otros libros, pero ahora viene ese momento tan especial de publicar, de lanzar tu propio libro, tu propia obra maestra, que es algo maravilloso realmente para el mundo, ¿no? Ahí escuchamos a su mascotita, amamos con juventina, también tenemos la pasión por los perritos, así que ahí saludamos también a su mascotita, que es hermoso. Bueno, y qué bonito poder pensar que, como dijiste, ¿no? Como lo dijo nuestro amado José Martí, escritor cubano, plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Ya viene Juventina por la tercera parte, que es escribir su propio libro, publicarlo al mundo entero y dejar su legado, su mejor herencia para su hijo, para las generaciones venideras, sus nietos, bisnietos. Si miramos de acá 50, 100 años y vemos la herencia que va a dejar Juventina en Panamá y al mundo, yo creo que va a ser muy grande, porque va a ser una gran educadora que dejó una huella en este planeta y esa huella va a ser todo lo que a las personas que ha educado y también el libro, su maravilloso libro, que muy pronto va a estar en todos los mercados mundiales de Amazon. Bueno, querida Juventina, contanos todo acerca de tu libro. Gracias, Analia. Bueno, mi libro se llamará El bienestar está en ti. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravísimo! ¡Qué título tan poderoso, espectacular! Ese título lo elegí porque yo sé que tenemos nosotros todo para vivir en bienestar. A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de todo lo que pasa en el mundo, nosotros podemos vivir en bienestar. Porque la mayoría de las cosas que nos pasan son parte de nuestra experiencia humana, parte de lo que nos corresponde vivir. Y tenemos que aprender a vivir con eso estando en bienestar. También sabemos que tenemos grandes tesoros, grandes cualidades, recursos como seres humanos que nos ayudan, que están allí siempre presentes para ayudarnos a salir adelante, para lograr lo que queremos, para vivir en bienestar. Juventina, te felicito. Me parece un título sumamente poderoso, pero quiero decirle a la audiencia algo muy importante. Qué bonito cuando una persona saca un libro, lanza un libro al mundo entero y es reflejo de ese libro. Decimos vivir con bienestar. Y yo veo a Juventina, que la conozco ya desde hace un tiempo, una mujer admirable, y yo veo a Juventina el bienestar. Se lo veo reflejado en su forma de ser, en su forma de actuar, en su experiencia de vida, en su profesión, en cómo es ella como profesional, como mamá. ¡Guau! O sea, cuando decimos que una persona quiere vivir en bienestar, qué hermoso poder ver que ese bienestar se refleja, en este caso en la escritora, en esta autora de éxito, bestseller internacional, que ya nos ha cautivado en otros libros que ha participado como coautora maravillosamente, y ahora nos viene a entregar este regalo hermoso para el mundo entero que es su propio libro. Entonces, Juventina, te quiero felicitar porque ese título que tiene esa palabra tan maravillosa que es el bienestar, yo lo afirmo, es lo que refleja tu persona, el bienestar mismo y el equilibrio que todo ser humano busca en todas las aristas de su vida, en todos los órdenes de su vida. Así que celebro, celebro contigo que este libro esté llegando al mundo entero muy prontito, en el mes de noviembre, Dios mediante, para todo el planeta, a través de todos los mercados mundiales de Amazon, y por supuesto me honra y me siento muy feliz de ser la editora de Juventina, a través de ediciones autores de éxito, y también damos las gracias por el maravilloso marketing de nuestra amada Rosmarie Sánchez, nuestra profesional de marketing que va a estar trabajando con nosotros y con Juventina para poder llevar esta obra a todo el planeta y hacerla un rotundo bestseller. Entonces, Juventina, contanos un poquito más acerca de este libro. ¿Es un libro que va a estar dirigido a todo, por ejemplo, niños, jóvenes, adultos, a todo el mundo o está en particular a algún segmento? Bueno, es para gente adulta ya, para hombres y mujeres, puede ser de 20 años en adelante, que ya esto, por la forma en que me estoy dirigiendo, es para adultos, entonces. Perfecto. Ya después, más adelante, puede ser que escriba uno para jóvenes, como me gustan tanto los jóvenes, yo pienso que, y he trabajado tanto con jóvenes, creo que más adelante haré uno para ellos, especialmente para ellos. Qué bien, excelente, excelente, me encanta que, me encanta tu forma de pensar y tu forma de sentir, porque estamos hablando que ya viene tu libro, tu propio libro, y ya estás anunciando que posiblemente pronto venga un libro también para jóvenes, ¿no? Porque te encanta la juventud y poder apoyar a los jóvenes. Guau, o sea, esa forma de ver la vida, esa forma de pensar que te caracteriza, es una forma que sin duda te va a llevar muy, pero muy lejos, y seguramente tu hijo va a estar muy orgulloso, tu familia, tus hermanas, etcétera, porque de verdad, o sea, una cosa es decir y otra cosa es comprometerse. Acá Juventina públicamente está comprometiéndose que vamos a llevar su mundo, su libro al mundo entero, y que vamos a contagiarnos de bienestar, todas las personas que tengamos el honor de leer la obra maestra de esta bellísima dama, y de poner en práctica, creo que esa parte más importante, los consejos que nos va a enseñar en este libro. Y Juventina, quería también hacerte otra pregunta muy importante. Estamos hablando de bienestar, estamos hablando que viene tu próximo libro, estamos hablando de que eres una gran educadora, una mujer que ha servido a miles de personas, y hoy el mundo entero atraviesa por diferentes situaciones adversas, puede ser la pandemia, diferentes situaciones no climáticas, falta de trabajo, y si nos ponemos a hablar directamente a nuestra audiencia, muchas personas están atravesando por divorcios, por enfermedad, por falta de posibilidades de salir adelante. Y a mí me gustaría, ¿qué consejo nos puede dar, y me incluyo también en primera fila ahí para recibir ese consejo, nuestra querida Juventina, para esa persona que hoy Juventina está atravesando una situación difícil, de en cualquier orden de su vida, ¿qué nos puede decir esta maravillosa autora de éxito, conferencista, mujer maravillosa, y principalmente una gran educadora y servidora de este mundo? Bueno, yo pienso que primeramente es no enfocarse en el problema. Cuando nosotros tenemos un problema o hay una situación difícil, yo pienso que lo primero es dejar pasar esas ideas, esos pensamientos que se nos vienen sobre ese problema, y dejar que fluyan, dejar que fluyan, no tener, si se le viene un pensamiento sobre eso, no tener un segundo o tercer pensamiento sobre lo mismo, sino tratar de que ese pensamiento fluya y dejarlo pasar, porque así le va a llegar a usted una nueva idea, le va a llegar un nuevo pensamiento que quizás le ayude a ver la situación en otra forma, de otra forma, o le dé una idea cómo puede cambiar la situación o puede mejorar la situación, porque tenemos esa capacidad siempre de tener un pensamiento nuevo, de tener una idea nueva que nos puede llevar a liberarnos de ese sufrimiento o de ese malestar que tenemos en cuanto a esa situación difícil que tenemos en el momento. También otra cosa que tenemos que pensar es que todo pasa, todo pasa, a veces tenemos un dolor muy grande, un dolor muy grande y no queremos sentirlo, pero hay veces que hay que sentir ese dolor, hay que vivirlo en ese momento, pero pensando va a pasar, va a llegar un momento en que este sufrimiento va a pasar, y que tenemos siempre todos los recursos para lidiar con los problemas y con las situaciones que se nos presentan en la vida. ¡Guau! ¡Excelente respuesta! Esta parte final es clave. Tomen nota, acá la audiencia de autores de éxito trabaja con cuaderno y lápiz. Siempre tenemos los recursos para lidiar con todo lo que la vida nos pone por delante. Los recursos con seguridad, lo que Juventina nos dice es que están acá dentro nuestro, ¿no? Entonces, cuando nosotros frenamos esos pensamientos destructivos, negativos, malos, y nos conectamos con ese interior, lo que Juventina nos dice es ahí adentro está la resolución de todos los problemas. Entonces, muchas veces es como frenar los ruidos, Juventina, y sumergirnos adentro nuestro, que también con la tecnología y con todas las cosas que hoy tenemos tan inmediatas, resulta difícil, ¿verdad, Juventina? Juventina, ¿cómo podemos orientar a nuestra audiencia para que se conecte con su interior? Bueno, la mejor forma y la que yo siempre utilizo es estar presente, estar presente. No hay otra forma, yo creo, porque para mí esa es la esencial, estar, vivir el presente. El futuro no existe y el pasado ya pasó, así es que vivamos el presente, eso es lo único que tenemos, vivir el presente. ¡Guau, guau, espectacular! Yo creo que es un consejo de clase mundial, es un consejo que te puede transformar la vida, a ti que estás escuchando este programa, en cualquier parte del mundo, que estás atravesando por una dificultad, que estás sufriendo, que estás muy mal en tu vida hoy, ¿no? Poder conectarte contigo en tu interior, con tantas cosas bonitas que hay ahí adentro, y vivir en el presente. Juventina lo dijo, ya no hay pasado, no hay futuro, hoy es el momento único e irrepetible que tenemos que hacer que valga la pena. Entonces, me parece realmente maravilloso los consejos que con tanta sabiduría nos has dado, Juventina, y me gustaría mucho que la audiencia de este programa tan familiar, tan lleno de gente amorosa, que siempre nos sigue y nos acompaña semana tras semana, pudiera decir, yo quiero contactarme con Juventina, ya quiero saber dónde, cuándo va a ser su libro, en noviembre sé, pero en qué fecha exacta, quiero comprar su libro, quiero, cuando saque su sistema de coaching, quiero estar ahí primeramente para anotarme, para ser un alumno de Juventina, ¿dónde pueden ubicarte, querida Juventina? Bueno, pueden buscarme en Facebook, Juventina Vergara, igual en Instagram, Juventina Vergara, estoy siempre allí en Facebook e Instagram. Excelente, excelente. Y ahora te quiero hacer una pregunta personal, siempre desde el momento que te conocí, y te doy las gracias a mi amada amiga María Moguel, mi amiga, hermana, socia, colega, una persona que amo muchísimo, que nos conectó, María también conoce a Juventina, María Moguel desde Toronto, Canadá, y siempre que, que la primera vez que te conocí, que fue una entrevista que le hiciste a María Moguel, que yo la vi toda en tu canal de YouTube, puse likes, comentarios, y me encantó tu nombre, siempre, fue la primera vez que conocí este nombre, me encantó, y siempre te quise preguntar, si pudieras compartir conmigo y con la audiencia, el origen de tu nombre, si sabes, si has investigado, es un nombre precioso, hermoso, y tiene como, como una energía muy especial, ¿no? Y me encanta tu nombre, quisiera, si nos pudieras compartir, si has averiguado algo acerca de este nombre, y cómo te lo han puesto tus papis. Bueno, mi nombre viene de juventud, así que es juventina de juventud, por eso estoy así siempre joven. Sí, exactamente, ¡bravo! ¡Así se le va a hablar! Bueno, ese era el nombre de mi bisabuela paterna, entonces cuando nací, mi papá dispuso que ese sería mi nombre, así es que, al inicio, ¿sabes? cuando estaba en la escuela primaria, los estudiantes siempre, ese es un nombre de abuela, ese es un nombre, pero, fíjate, cuando yo, bueno, pasaron los años, y la escuela secundaria, y todo eso, y siempre los estudiantes me decían eso, y yo me sentía un poco incómoda con mi nombre, pero cuando yo fui a estudiar a Estados Unidos, mis compañeras me decían, ¡ay, qué nombre más lindo tú tienes! Ah, no, yo cambié totalmente, y agarré mejor esta idea, era mejor esa, de decir que estaba lindo, así es que, ya, amo mi nombre, amo mi nombre, aunque sea de abuela. ¡Ay, qué hermoso escuchar a una persona hablar, a decir, amo mi nombre, me encanta mi nombre, y tengo dos, dos situaciones, cuando era niña, que me dijeron, cosas negativas, y cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, me dijeron, ¡qué bonito es tu nombre! Y elijo quedarme con eso, ¡bravo! Audiencia, tomen nota, ¿qué eligen en la vida? Quedarse con los ruidos negativos, de gente que nos dice cosas negativas, o de las cosas bonitas, que seguramente todos hemos recibido elogios, ¡qué gran lección de vida que nos da Juventina! Elijo quedarme con las cosas bonitas, que me ha dicho la gente, ¡guau! ¡qué hermoso Juventina! Me encanta, me encanta lo que estás diciendo, tu nombre es precioso, a mí me fascina tu nombre, es un nombre jovial, original, es como alegre, ¿no? Te da como energía decir Juventina, o sea, me encanta, y qué bonito que lo ha llevado tu abuelita también, me encanta, o sea, y te quería hacer esa pregunta, desde hace tiempo, y qué hermoso poder hacerla acá en el programa. Y también te quiero pedir un consejo, para toda nuestra amada audiencia, yo siempre he pensado, querida Juventina, que nosotros debemos educarnos siempre, ¿no? José Martí, también que lo vuelvo a citar, gran escritor cubano, poeta, él dijo, la educación empieza en la cuna, y termina en la tumba, y esto siempre lo he escuchado también en la boca de una amada colega, Gloria Hecker, que ya es cubana, vive en México, también escritora, ha estado contigo en el libro Éxito y Felicidad, volumen 2, triunfa con tu conferencia, guau, tanto talento junto, ¿no? Y siempre lo escucho, que cada vez que hay una conferencia, ella dice, ¿no? José Martí menciona esto, ¿no? La educación nace en la cuna, y termina en la tumba. Yo soy de las personas que pienso que nosotros tenemos que ser nuestros propios ministros de educación, y autoeducarnos siempre, ¿no? Tenemos YouTube, tenemos plataformas gratuitas, libros, audiolibros, tantas cosas, y también soy de las personas juventinas que pienso que debemos invertir siempre en capacitación, eso tiene que ser algo fundamental, pero yo quiero escuchar de la boca de una gran educadora, de una autoridad, de una profesional, de una gran mujer que ha transitado años de su vida como educadora, ¿qué consejo nos da a la audiencia y a mí sobre la autoeducación? Ya no pensando en que debemos ir al jardín de niños, a la escuela primaria, secundaria, a la universidad. Terminan todas esas etapas. ¿Cómo seguimos autoeducándonos? Me gustaría que ya como para ir cerrando este hermoso programa, escuchar tus sabias palabras. Bueno, para mí ir a la universidad, ir a la secundaria de todo esto fue una maravilla, ¿verdad? Pero después que ya yo tuve a mi niño a los 46 años, que ya yo no podía ir a tomar un seminario, un curso, porque ya yo quería disfrutar de tener mi niño, de vivir esa vida de madre, entonces yo me he dedicado a estudiar, a autoeducarme. Yo siempre estoy tomando cursos desde Inglaterra, desde Estados Unidos, de España, siempre, siempre estoy en eso. Y mis hermanas y mis amigos me dicen, ay, tú siempre estudiando, tú siempre estudiante, pero es que me encanta. Entonces me dicen, ¿cómo que el sábado tú? Digo, no, pero son nada más son dos horitas el sábado, yo estudio un ratito y ya tengo todo lo demás para mi niño, porque a mí la verdad me encanta estudiar. Hoy día el que no estudia, el que no se prepara, es porque no quiere, porque hay tantas cosas, hay tantas, tantas escuelas y buenas escuelas, con buenos mentores, con buenos profesores, buenos educadores, que uno puede estudiar y uno puede mejorar, uno puede aprender tantas cosas hermosas que hay. Y todos tenemos esa oportunidad y tenemos esa capacidad para seguir estudiando, no importa la edad, no importa el género, no importa si eres hombre o si eres mujer, no, la educación está para todos, allí hay para todos en la educación online, así que es muy bueno. Qué excelente, excelente, bravo, bravo, audiencia, por favor, tomen nota, Juventina nos motiva a seguir estudiando, que busquemos a través de las academias online, de la educación online, que hay tantas cosas hermosas, coaches, mentores, gente de la cual podemos aprender, y por supuesto también, atención, cuando Juventina lance su academia, su sistema educativo de coaching online, ahí estaremos apoyándola, ahí estaremos sumándonos a su tribu, a su equipo, para que ella pueda seguir deleitándonos con tanta pasión, con educar, que lo hace desde el alma. Y ya para finalizar, quiero hacerte una última pregunta muy bonita, yo leí en tu biografía, que hiciste la licenciatura en música, ya después de haber hecho tantas formaciones, porque te gusta mucho la música, y te gusta mucho la música, creo folclórica de tu país, de Panamá, y te pusiste a estudiar esto, y me gustaría que compartas con la audiencia, qué opina, qué siente, cómo vive, con qué pasión vive Juventina la música, y por qué elegiste hacer esta licenciatura, ya después de haber hecho tantas formaciones, ¿no? Adelante. Ok, bueno, sí, después que yo ya estaba bastante mayorcita, después que había terminado mi universidad, y ya estaba trabajando, decidí volver a la universidad a estudiar una licenciatura, pero no fue en música, es una licenciatura en folclor, ¿por qué? Porque a mí me encanta el folclor, la cultura de mi país, entonces allí yo fui a aprender todo sobre los bailes, sobre el folclor material, espiritual, de toda la gama de que es el folclor panameño, que es una maravilla, es un folclor muy completo, muy rico, entonces fui a aprender sobre eso, porque me gusta, me gusta mucho, y sobre la vestimenta, nosotros tenemos un vestido muy hermoso, que se llama la pollera, y fui a aprender todo esto, porque sentía como esa necesidad de que quería también saber de mi país, que amo tanto, que tiene tanta riqueza, que es tan hermoso, y por eso estuve allí otra vez en la escuela, para aprender más sobre esto, es una maravilla, es como adentrarte en el corazón de tu país, cuando tú estudias tu país, cuando tú aprendes sobre el folclor del país, así que para mí ha sido esto, siento como una bendición, haber podido tener todas estas experiencias, con lo que es la cultura y el folclor de mi país. ¡Guau, bravo, bravo! ¡Guau, cuando Juventina habla, se le sale por los foros, esa energía, ese amor, esa pasión, guau, me encanta, me encanta tu estilo, me encanta tu jovialidad, me encanta cómo transmites a la audiencia, todo el amor con el cual vives cada cosa que haces, y eso no es poco decir, es algo muy, muy grande, muy bonito, te felicito de todo corazón, y qué hermoso esto de amo mi país, amo la cultura, amo los colores, amo la ropa, qué bonito poder decir amo, y enumerar infinitas cosas. Audiencia, amen más, amen más cosas, copien a Juventina, modelen a Juventina, tomen este ejemplo de vida, de pasión, de liderazgo, guau, me siento muy feliz, una sola vez en mi vida, estuve en Panamá, de pasada en un aeropuerto, me tomé un rico café panameño, fue una experiencia muy bonita, he estado con mi hija pequeña, mi esposo, pasamos por Panamá, y me encantó, espero tener la dicha de regresar a ese país tan bonito, visitarte Juventina, compartir de cerca esa adrenalina tan bella que transmites, te felicito de todo corazón, ha sido un honor, un privilegio tenerte hoy como invitada de honor, en este programa, en tu casa, Juventina, en tu familia, en Autores de Éxito, donde tantas personas maravillosas alrededor del mundo, hoy están escuchando esta entrevista, están conociendo a Juventina, y así como yo, ya te aman, te admiran, y sin duda, te seguirán, y serán fieles fans tuyos. Juventina, como cierre de este programa, me gustaría que envíes un saludo para nuestra audiencia, mundial. Bueno, un saludo desde la ciudad de las tablas, el país de Panamá, donde para todos los quiero mucho, espero que compren mi libro, que vean mi libro, que les va a ayudar mucho, para que encuentren ese bienestar que hay dentro de ustedes, y a ti, Analia, muchas gracias, ha sido un honor y un placer para mí estar contigo, eres maravillosa, te amo. Gracias, querida Juventina, muchas gracias, te amo muchísimo, te admiro, y te sigo, y estoy contigo, porque quiero transitar, juntas de la mano, ese camino infinito, para que la gente siga, enamorándose, de la educación, de los libros, y sin duda, ahí vamos a estar apoyándote, con ese libro maravilloso, que sale de tu corazón, para los corazones del mundo, muchas gracias, hasta siempre Juventina, saludos, audiencia, gracias, autores de éxito. ¡Gracias! Gracias, Gracias, Esperemos que te hayas deleitado, con este gran encuentro, demos vuelta a la página, hasta un nuevo episodio de, autores de éxito, siempre cargado, de más sorpresas, y destacados invitados, te invitamos a conectar, la próxima emisión, y escribir tu propio libro, de la mano de Analia, desplegando siempre, tu máximo potencial, ¿aceptas el desafío?